¿Qué tal compañero? Vamos con este campeón tan guapo, el Let's Game, que aparte hay que saber cosas para darle el máximo potencial en X momento de la partida porque Kaile se diferencia de los otros campeones porque determinado nivel en fase del juego vas a ir consiguiendo más cositas con lo cual vas a ir sacando valor continuo a lo largo de la partida y es muy importante que sepas todo sobre ella. Empezamos con la pasiva Ascenso Divino y bueno, básicamente asciende conforme sube de nivel y la primer nivel ya nos otorga unos stacks de velocidad de ataque si te fijas abajo de la barra de mana, vamos a ir consiguiendo una barrita amarilla y cuando la tengamos a tope nuestra velocidad máxima de velocidad de ataque va a estar a tope, ¿vale? Es decir, yo ahora mismo tengo 1,32. Cuando se me quite la barra voy a poner 0,82 y cada vez que yo hago un ataque básico se me va a ir aumentando hasta el máximo de 1,32, ¿vale? Yo ahora mismo no tengo ningún ítem de velocidad de ataque ni nada comprado, entonces esto con el nivel 3 es lo que me da Kaile. Cuando subimos al nivel 5, nuestros ataques básicos ahora son súper cercanos, podemos conseguir que tengamos más rango. Fíjate, pasamos de un campeón de melee a un campeón a distancia. Cuando subimos al nivel 10 ya vamos a tener salpicadura cuando tengamos nuestras cargas del 5 a tope. Fíjate que hacemos daño en área, no solamente un ataque básico, hacemos daño en área que hace daño el área con nuestra tercera habilidad que ahora la veremos. Así que cuando la tienes cargada hace daño en área, pero si no la tienes cargada fíjate que solamente haces un ataque normal y cuando la tienes cargada, pum, 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 ¿vale? Ya hazlo en cuenta. Y cuando subes al nivel 15 lo que vas a conseguir es que la pasiva que tenías al nivel 1 y todo ya lo tienes desde el principio. O sea, ya no necesitas stackear ningún tipo de stacking, ¿vale? De ataques básicos, sino que ya lo tienes desde cualquier ataque básico. Ves que al nivel 15 ya pego y no se acumula nada porque ya está acumulado, ¿vale? Eso es muy importante, es decir, que cuando estamos en el nivel 15 el daño en área y el daño que vamos a aplicar a los enemigos y el rango que tiene es una locura. Y aparte de que aumenta nuestro rango cuando subimos al nivel 15. O sea, este campeón ya con la pasiva lo tiene casi todo. Primera habilidad, ráfaga radiante y lanzamos un skillshot hacia adelante. Y cuando es impactado a un enemigo, ¿vale? Vamos a quitarle resistencia mágica y armadura. Ves que está ahí esa armadura resistencia. Y fíjate que tiene 86-86. Pues este campeón lo normal es que tenga 100. Entonces fíjate ya de por sí con la primera habilidad. Relentizamos y hacemos esta penetración al enemigo de armadura y resistencia mágica. Segunda habilidad, gracia celestial. Y cuando utilicemos esta habilidad, podemos curarnos cuando lo usamos a nosotros mismos. Y si hay algún aliado cercano, vamos a curarnos nosotros y al aliado. Y viceversa, si curamos al aliado, nos curamos a nosotros. Y vamos a tener una velocidad de movimiento, tanto él como yo, velocidad de movimiento para movernos más rápido, ¿vale? Esto es muy importante para que tus ataques básicos o para huir o para engaguear lo tengas en cuenta. Tanto para algún tipo de gank, etc. Tercera habilidad, filo purificador. Y esta habilidad tiene una pasiva y una activa que nuestros ataques básicos van a estar potenciados con un pequeño porcentaje de AP. Y nuestro ataque básico, recuerda que al level 1 era absolutamente nada, pues cuando utilizamos el 3 vamos a tener un rango aumentado, ¿vale? Fíjate que tengo la pasiva o una carga porque he hecho un ataque básico desde lejos, ¿vale? Es un ataque básico. Entonces, ¿qué puedes hacer con los ataques básicos? Pues puedes hacer reset de ataque básico, que es muy importante con nuestra amiga Kylie. Es ataque básico, ataque básico, ¡pam! Ataque básico. Puedes hacer dos ataques básicos a la vez con esta habilidad. Es muy importante y encima para castear la pasiva, que es muy importante para ella. Aparte que cuando utilizamos el 3, recuerda que solamente hacemos un ataque básico. Y si subimos al nivel 10 con este campeón, vamos a pegar en área. Fíjate que ahora mi ataque básico va a explotar en área porque he subido al nivel 10, ¿vale? Tenlo en cuenta que es muy importante esto cuando subas al nivel 10. Es decir, que este campeón va a coger los Power Spire en nivel 1, 5, 10, 10 y 15, ¿vale? Entonces 10 es número mágico para ella. Ultimate, veredicto divino. Y te pones inalcanzable y no te pueden hacer absolutamente nada. Y se lo puedes tirar tanto a ti como a un aliado. Pero el problema de esto es que no puedes hacer absolutamente nada cuando tienes la ultimate o estás casteando la ultimate. Entonces, esta habilidad pega bastante si te la haces a P. Y aparte de que te pones invulnerable, cuando bajas haces daño. Si es el enemigo, si es aliado, pues el aliado lo tiene que hacer. Cuando estás tirando la ultimate, te lo tiras a ti, te puedes tirar hacia adelante que no pasa absolutamente nada. Pero si se lo tiras a un aliado, tienes que ir hacia atrás porque no puedes hacer absolutamente nada. Tienes que tenerlo en cuenta y hay a veces que lo que vas a necesitar es ponérselo a un aliado, echarse para atrás o ponértelo a ti mismo y tirar flash hacia adelante y tirarte, ¿vale? La ultimate como tal pega y tenlo en cuenta de que es muy importante para hacer el máximo daño encima sin que recibas nada de los enemigos. Es muy importante. ¿Temas de combo de Kyle? No tiene mucho, la verdad. Simplemente la primera habilidad, haces ataque básico y luego reset de ataque básico con el 3. Y a ti lo que te interesa es estar stackeando la at pasiva todo el rato a poder ser posible para reventar en área. Este campeón es muy débil al principio, pero cuanto más tiempo pasa la partida, más daño vas a hacer. Y este es de los típicos campeones que puedes que vayas en PC bastante mal, pero luego al late game vas a ganar la partida tú solo si te posicionas bien. Es una locura el daño que tiene. Y encima te voy a dejar en los comentarios una build para que lo tengas ya a tope y puedas reventar la grieta del invocador teniendo en cuenta de que esta build va a estar siempre actualizada. Si cambia lo que sea, te lo cambio en link con otra build actualizada. Así que ya sabes, a darle caña y nos vemos en el siguiente vídeo.